¡Hola gente! Bienvenidos a mi canal, soy Okimur. Vamos a continuar otro vídeo más, aunque sea de Game of Thrones 2, que está guapo el juego. Veo que os ha gustado. Venga, vamos a justamente donde dejamos la partida del vídeo anterior. Continuamos. Oye, recordad que si no estáis suscritos y queréis apoyar, que es gratis, pues bienvenido sea. Vamos a darle a... A ver... ¡Hola! Continúa. Vea, no me acuerdo dónde lo habíamos dejado. Sí que veo que estoy tocado. Esto no me curaba, ¿no? Sí que me cura. Pues la vamos a tomar. No, 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 no. Usar. Vale. Ya estamos bien. Y ahora era irnos al ascensor, si no recuerdo mal. Que estaba por aquí. Aquí está. Usar. Oigo zombis, pero no los veo. Perdón. ¿Quieres leerlas? Leerlas. Me ha parecido que estés leyendo esto. Bueno. Bueno. Hay que destrozar los inundadores de señal. Hostia, esto es para mover. Eh... Deja de usarlo porque no tengo ni idea. A ver... por aquí. Por aquí. Por aquí. No puedo pasar. Por aquí. Anda. Un problema. No sé, una mierda. Gracias. Un pedestal. Esto está vacío. Un cuadrado. Es cuadrado. Parece que algo puede encajar aquí. No tengo nada que pueda encajar aquí. Esto es para grabar. ¿Y esto qué es? A ver... para mejorar. Modificar. No tengo nada para modificar el arma, con lo cual... Vale. Voy a coger esto. Esto pasará por aquí, gente. A ver... Ahora quiero ir para arriba. No. Vale. He dejado de usarlo. Ven para aquí. A ver... Es que tiene... O sea, tú le das a un botón para atrás. Entiendo que aquí no. Hostia, mira. A ver... Vale. No. No, 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 no. Bueno. Bueno, sí, ¿no? Y ahora lo puedo empujar para acá. No, de aquí no pasa. No sé si es por la perspectiva. No, de aquí no pasa. Lo máximo que me deja empujarlo para ahí es para aquí. Y para aquí. Perdón. Por aquí no pasa. Vale. Pues ahora tengo un problema porque lo he... venga, jorao. Vale. ¿Qué haces? Hostia, tío, no jodas. Me he liado, gente. Creo que me he liado, ¿eh? A ver... Ya está. Nos vemos ahí. Vale. Ahora sí. Ahora quiero... moverte para que me dejes apretar el botón. Vale. Mira, lo aprieto. Lo tiro de aquí y... No, 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 no. Por aquí. Es que es la... La W ahí. Vale. No pasa. Madre que te parió, tío. Y ahora ya puedo apagar la luz y veo esto. Aquí puedo pasar. Veo que tenemos aquí un cuadrado. Voy a grabar. Por si acaso. Aquí nada que podamos hacer. Pues aquí. La oscuridad no esconde la verdad. Muy bien. O sea, esto está chungo porque hay que ir jugando con una perspectiva que te cagas. Ahí. ¡Ey! Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Vale. Ya he apagado esta mierda, ¿no? Ahí. Es un nacedor de granadas incendiarias. Entonces, primero, mejor hay que apagar esto. Pues no. Purple Spore Research. Quiero leerlo, sí, señor. Vamos a ver. Inserta las esporas en la máquina y te dará y se convierte en una granada de fuego. Vale, pero yo esporas había cogido. Claro, si no puedo pasar, no me deja el fuego. Esto rojo viene de aquí, pero aquí no me deja hacer nada. Voy para acá. Ya está. Va acá. Requiere una tarjeta de acceso de nivel 2, que no tengo. Ya os lo digo yo. Ahí está. Ya apuntó. Tardo unos segundines. Ahí. Mira, balas. Trae. Sí, 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 sí. Esto es el ascensor. Aquí no hay nada. ¿Y aquí? Coño, aquí sí hay algo. Pero no es lo que yo quería. Dale ahí, hombre. Apunta, 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 apunta. Ahí está. Recarga. Vale. Mira. Sí. Me voy a curar. Usar. Nada por aquí. Hostia, eso es una bomba, ¿eh? Voy. Yo voy, ¿eh? Ah, eso es lo que tenía que destrozar. Sí, sí. Estos capullos. Aquí no puedo pasar. Aquí tampoco. Se ha destrozado uno de los cuatro. Eran cuatro, si no recuerdo mal. ¿Verdad que sí? Pues me voy para escalar hacia arriba. ¿Eso qué es? Pólvora. Trae. Sí. Y cartuchos. Si no recuerdo mal, si combino. Tengo nueve. Voy a combinar esto con esto. Y tenemos ya más balas, por si acaso. Porque de momento lo tengo... Hostia, mira. Esto seguro que si le pego un tiro... ¡Ay! Se me fue el ratón, jefe. Trae la plantita. Cógete. Ahí hay algo que está echando rayos, ¿eh? ¿Dónde? ¡Oh! ¡Mierda! ¡Qué fallo más garrafal, chaval! Mira, se pasa en mí. Pues para uno no lo gasto. Así de claro. A ver. Vete. Buen zombie. Venga, buen zombie. ¡Chicos! Hay un lock. ¡Ay! Me dio, tío. ¡No! ¡Explota! ¡Joder! Recarga. Joder, vamos a ver esto. Fuera. Fuera. Queda uno ahí. Voy a devorarle. Vale. ¿Y aquí hay otro? No, aquí hay otros dos. Otro de momento. ¡No lo mató, tío! ¡Que sigue vivo! ¡Ah! Pero qué pedazo de zombie. Bueno, mejor toco. Ey, aquí hay algo. Aquí hay un zombie. Ah, vale. Pero no entro por aquí. Estoy viendo a través de la pared. ¿Esto por qué petardea? Hostia, mira dónde está. No sé llegar. ¿Qué es esto? Un puzzle. Claro, es que hay que usar. ¿Cuál es la combinación? Una manz... ¿Qué hay? Hoja. Trébol. Fuego. Y... Aspa. Voy pa' aquí, a ver. Espera. Coge la pólvora. Dime que aquí hay una escopeta. ¡Anda! ¡Anda! Vale. Vale. Pues ya tenemos una. Esto solo se puede romper con la escopeta. Entiendo yo, ¿no? Pues se puede romper con el... Ah, sí. Sí. Ah, la que no tengo munición. No, tío. Le estoy haciendo el ganso ahí. Ahí estoy haciendo el gamba. Me he dado cuenta que la barra roja que yo veo al lado... Esa es la munición que tengo. No es... La vida que le quedaba la barra. Sí, sí, sí. Por favor. Recarga. Mira, ¿qué hago, tío? Mira, bueno. Desde aquí yo creo que puedo romper esto, ¿no? Uh, qué lejos. ¿Y desde aquí? ¿Y desde aquí mejor? Fuera. Pero esto le sigue dando luz. O sea, esto sigue teniendo corriente. Algo que me dé una pista. Mira, ahí hay otro. No hay nada que me dé una pista de eso. Voy un momento... Mira, por aquí se entra. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ole! ¿Qué hay aquí? Slice B. Es una diapositiva, tío. ¿Y esto? Un Power. Yes. Y la voy a usar ya. Combinar con esto. Solo tengo ocho balas. Dieciséis. Se me quedan tres de la recámara. Voy a instalarle eso a la pipa. Venga. Vamos corriendo. Eso lo instalamos en un momento. Y grabamos, por si acaso. Venga, aquí. Clic. Modificar. Con esto. Confirmar. No, no, no. Deja, deja. ¿Y ahora qué he hecho? ¿Eso para qué es? Llevar más balas. No tengo ni idea. Zavi. Puesto está. Mierda. ¿Sabéis lo que me pasa? Que me... ¿Cómo la pared? Yo lo veo transparente. Yo tiro. Están. Se puede pasar, ¿no? Bueno, si puso la barra igual que así. Así. Vale. Por aquí puedo ir. Y aquí hay uno. Mira tú, qué bien. Joder. Muy bien. Alto y claro. Coge esto. Y las balas de pistola. Combinar con casquillos. Tenemos once balas ya. Bien. Y ahora quiero entrar aquí. Pero no veo ninguna pista. No veo ninguna pista. Y es una combinación... Cojonuda. ¿Sabes? Level dos. No tengo tarjeta. Y aquí tampoco veo yo nada. Ando. ¿Cómo recibes? Perdón. Así no me escuchas. Sí, 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 sí. Te puedo escuchar. Hasta ahí muy... Con tanto. Sí, he roto todos los inhibidores. ¿Qué quieres? ¿Dónde estoy? En una mansión. Fuera de la oficina. Vale. Ah, para abrir el... Mira. Me han abierto las puertas. Qué chico. Qué majo. Quita. Hostia, qué más. Bueno, a ver. Hay más porque los vi. ¿Cómo se atacaba cuerpo a cuerpo? No me acuerdo. A ver si es que tengo un cuchillo. ¿Cómo se atacaba cuerpo a cuerpo, tío? Vale, ya me acuerdo. El botón central. Hay carga. ¿Puedo tirarles esto? Me daría mucho. No hay... Uf. A ver, espera. No, 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 no. No me dejes de ver. Hijo, que la idea es matarte, ¿eh? Ah. Bueno. Al menos lo he matado de dos tiros. No sé si no lo hubiera metido, si hubiera metido más. Pero al menos me lo he cargado de dos tiros. Podría soltar algo, no sé. Munición o algo, tío. Tiro rechina del 4. Mi madre lo vea aquí. A ver. ¿Cuál corre más? Este. Primero a por este. Ahora a por este. Vamos a ir a interc... Ahora tú estás en la lista y tú también. Me falta el otro que no lo veo. Recarga. Ahí brilla algo, ¿eh? Aquí. Ahí. Dale. Uno. Y aquí también brilla otra cosa. Y dos. Venga, hasta luego, majo. Majo, majo, majo. No me jodas, hombre. Vale. ¿Qué es? Submachine amo. Sí, guay. Pero no tengo hueco, tío. Casquillos. Sí. Esto se me acumula. Pólvora. Cogemos. Usa. No lo puedo usar. No, me lo temía. ¿Esto qué es? Sí. Mira, y aquí... ¿Esto lo abres? Oye, una pregunta. Ay, no se estaquea. Anda. A ver si... Vale, sí. Combinado con esto. Recarga. No, no. Me quedan dos balas todavía. A ver. Staff. Nada. Han quedado atrapados en el segundo piso, no pueden aguantar mucho más, bla, 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 bla. Pero no me da una pista de ese puzzle. Con lo cual... Con lo cual... ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Botón! Llego zombies. No sé si están viniendo hacia aquí o no. Bueno, no podrían venir hacia aquí. No hay nada abierto. Pero yo qué sé, tío. Igual me ponen de los nervios. ¿Qué coño he hecho? No tengo sitio en el inventario para... Para eso. Así que... Espera. ¿Dónde estás? Este lugar es un desastre. Estoy en mi oficina. Pasado por detrás de la oficina principal. ¿Puedes encontrar un camino? No. Está completamente bloqueado. Bueno. Encuentra otro camino. Escucha, Steve. Puedes acceder a mi oficina a través del laboratorio de armas. Pero el lugar está cerrado. Bien. Tienes que encontrar mi mano protésica. Necesitas la goya de actuar para desbloquear la puerta. Espera. ¿Tu mano protésica? Sí, sí. He estado usando la del accidente laboratorio. Muy bien. ¡Uf, tío! Lo siento. Bueno. Y... Así que... ¿Tu mano protésica tiene tu huella de actuar? Sí, 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 sí. Lo he procesado. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde encuentro? En el viejo laboratorio de botánica. Vale. Voy a buscar un laboratorio de botánica. ¿Bocánica? Se habla botánica. ¿Y cómo llego ahí? Ah, bueno, 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 bueno. Un paso después de otro. Primero. Necesitas encontrar un camino afuera de este lugar. Una vez que lo tengas, te contacto. Gracias, Marjo. Muy bien. O sea que primero tengo que dejar el edificio. Muy bien. Le estás diciendo que me vas a dejar solo en este agujero del infierno. Es lo que quieres decir, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Que sí, que sí. Right now. Estamos cooperando. Sí, 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 sí. Me estás tomando el pelo, chaval. Me estás vacilando. ¿Te debes ir a lo que hizo? Son bolas extrañas de Vilar. De Vilar. Hoy no sé hablar, gente. No sé qué me pasa. Que no sé hablar. Estoy como para una conferencia. Estimaros, gente del público. Vale. Negra. Verde. Amarilla. Y marrón. Están fuera. Esto seguramente haya que hacer algo. Ajá, ajá, ajá. Ahora. No, no. Ya sé lo que hay que hacer. Pero claro. Yo no me sé cuáles son las bolas de... Los números de las bolas de Vilar. Así que habrá que mirarlo un momento por internet. El B. Uy. Uy, 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 uy. O sea. El piquito. El palito. La X. Y el fueguecito. Pon aquí. He hecho un dibujito majísimo aquí. Si lo vierais. Me ha quedado clavado. No sé si se ve, ¿verdad? No, no. No se ve. No me lo enfoca bien. Pero yo creo que ahí... Eh, eh. Me ha quedado clavado, tío. Yo nací para ser dibujante. Una pregunta. Vale. Ya sé qué tengo que hacer. Darme un momento. Voy a hacer una pausa. Voy a ir a... A guardar. Si tampoco tarda nada. Si es que está aquí al lado. Esto está todo cerquita. Voy aquí a guardar cosas. Aquí. Venga. Vamos a guardar. La verde. Vamos a guardar unos painkiller. Y vamos a guardar la munición. De momento que no usamos. Vale. Y volvemos. Ahora ya... Tengo hueco para todo. Va a haber que combinar. La A con la B. ¿Dónde estabas? Aquí, manjeta. Tren para aquí. No, no. Es que la he movido tan poco que está muy justo. Ahí. Muy bien. Y combina con esta. No. Hostia, no. Estas son las balas de billar. Vale. Pues entonces ya tengo un puzzle. Voy a hacer el otro. Muy bien. Y luego poder dejar esa mierda. Usa. Ajá, ajá, ajá. Era la marrón, ¿no? Que era el 7. Vamos a ver. La marrón es el 7. La negra es el 8. La verde es el... Era verde, ¿no? Sí. 6. Y era amarilla. Si no recuerdo mal, que es el 1. Amarilla, 1. Muy bien. Y esto está negra. O sea, 8. 6. 1. 7. Ha sido fácil. Papel y boli. Apartado. ¡Hombre! Sí que la quiero. ¿Cómo no la voy a querer? La tarjeta de level 2. Sí que la quiero. Hola. Te veo mal. Y ahora me voy a abrir. ¿Puedo abrir esto ya? Con mi super tarjeta. ¡Hombre! ¡Qué se puede! Aquí hay zombies. ¡Hola! ¿Hola? ¡Hola! ¡Ah! Uno. Dos. Piensa en el mañana. Me ha atascado. Gente. ¡Quita! Ya no. ¿Había dos o tres? Había tres. Hostia, de estos. ¡Mierda! Vamos para aquí. Cae luz. No te pares a recargar. No. Vomita o algo. Se quedó inquietín. Este tenía los huesos esos que eran más difícil. Ahí. ¡Aaah! Hostia, chaval. Yo creo que le tengo que dar en el pecho. ¡Vete, vete! ¡Mi madre! Me ha costado. Me quedó una bala. Pues te juro que quería que tenía menos, ¿eh? Bien. Vale. ¿Y todo esto para qué ha sido? Esto es el seguro. No, es rojo. En el juego suele explotar lo rojo. Un arma, un arma, un arma, un arma, un arma. Te lo digo yo. Pueblo hace. Dame. La escopeta, por favor. No, pues la es un machine gun. ¿Pero cómo que tengo el inventario lleno? Madre, que te parió. Combina con esto. ¿Qué me das? ¡Mierda! Mal hecho. Bueno, pues espera. Como me han pegado, usa esto. Vale. Y ahora cógela. Y ahora métela. Equipal 2. Vale. 2. ¿Qué dice este? Modificar tus armas. Vale, pero esto ya lo sé hacer. Voy a la pistola de momento, porque para zombies normalitos. ¿Y esto qué? Ah, necesito el... La huella de actilar. Vale. Antes de abrir ahí, voy a ir aquí. Que había una puerta de level 2. Usa. ¡Ay, mierda, tío! ¡Qué pegado! ¡Masacre! ¡A puta la cabeza! Ya tengo un hueco. ¿Y esto es para cortar la corriente? No, para cortar esto. Vale, pues ahora me hago frenadas. ¿Esto no se puede mover o algo? No. A ver. Tenemos huecos. Dame. Sí. Sí. Y ahora... Hasta que cada cosa que no se... Combinen que no se apile, tío. No se esta que... Sí. Fargo una granada. F para lanzar una granada. Asegúrate que tienes el litro en el inventario. Me parece lógico. Para lanzar una granada eléctrica, pulsas la G. F fuego. G eléctrica. Ya me acuerdo. Con eso ya... Vale, voy a hacer otra, ¿no? Esto. Que no se van a stackear. Pero si eso las dejo aquí. Coge dos. A ver. ¡Ah, sí! ¡Qué bien! No me quita hueco. ¡Ay, qué chachirulo! Pues ya que estamos aquí, vamos a hacer dos cosinas. Una. Dejamos esto y esto. Y dos. Guardamos. No vaya a ser... Que se me petó algo. Que no sé qué juego estaba jugando el otro día. El Halo Infinite, que está guapísimo, por cierto. Está en el Equibus Game Pass. Y oye, ¡pup! Él solo se cerró. Y me dejó de tirar medio de la partida. Así dice. Como cuando tienes un retortijón guapo. Me cagé en todo. A ver. Con mi super dibujo. La de arriba... No es esta. Me cago en tu padre. Mueve la que quiero mover. Uf. Vale. Y ahora, por favor... Ah, vale. Esa mueve esa. Pues esa es la X. Vale. Esta... Vale, es la de arriba. Esta es el... Ahí, el trébolo o lo que sea eso. Ahora. Esta cuán mueve, tío. Por favor. Por favor. Ahí está. La de arriba. Esa es esa. Y la de abajo es el fuego. Dos. Tres. Fuego. Toma. Toma. Ahora. Aparto chuleta. Cerramos boli. Ya me he pintado. Bolíos pequeños. Y aquí hay algo que abrir. ¡Ah! Sí, pero vete, vete, vete. Voy a sacar las dos. Vete, 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 vete. Esto es que rápido viene este, tío. Tiene prisa. Apunta la cabeza, por favor. Ah, esto no apunta la cabeza. No, esto no apunta la cabeza. No. 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 ¿Qué es lo que le cuesta apuntar al cabezón, chaval? Vale. Cambia rápido de arma. Mola, gusta. ¡Eh! El cuadrado. ¿A que lo puedo quemar? Estas plantas mutadas han formado un sólido muro verde. Claro. El fuego era el trabajo. Pues era, mirando para ahí, F. ¡Faya! ¡Faya en el horde! Y ya puedo coger el cuadradito, que lo tenemos que poner en otra base. ¿Quieres cogerlo? Sí. Aquí me pide un círculo. ¿Qué es eso que suena? Por probar. Pues voy a poner el cuadrado, tío. ¿Cuánto le damos de vídeo? No, ¿verdad? Por aquí. Ya puedo poner el cuadrado. Yo estoy yendo por aquí como si eso se quitó, ¿no? Lo apague bien. Vale. Sigo oyendo zombies. Esta. Mira por qué sigo oyendo zombies. Porque están aquí. Hombre que no. Más que el gaguate. ¿Ese tiene algo en la cabeza? No, son los... ¡Ay! Que me voy... Uno. Sube. ¡Mierda! Hostia, que veis más. Dos. Tres. Menos mal. Menos mal. No tengo balas. Balas sin munición. Menos mal. Que me pillo lejos. ¿Quedo alguno? Sí. Ahora, fuera. Este es una bala de más, ¿eh? Espera. Es que no apunta esto, tío. Esta es... Potencia de fuego pura. Mierda. Es que en este no le... Si me apuntara... Pues tengo un problema, tío. Hay un montón de zombies y no tengo balas... De la pistola. Bueno, por lo menos tiene la potencia suficiente como para destrozarlos. Murió. Vale, siguiente. Recoge munición. Que sé que tengo aquí, tío. Ah, no. Te juro que creí que tenía munición. Vente balas. Una, dos, tres. ¡Hala! Fuera. Joder, cuántos se han atado aquí. ¿Sí? Me debéis balas, ¿eh? Dale al botón. ¿En serio? Tengo ya de esto. Tengo de esto. Le puedo ir a hacer una granada. ¡Ay! Se me olvidó. Lo estaréis gritando desde casa. ¡Pero aquí! ¡Que tienes granadas de fuego! Esto es un pulso de peso. ¡Coño! ¡Coño! Que me va a matar, tío. Porque me he equivocado de botón. No, 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 no. Que no tengo balas como para derrochar. Tres y cuatro. ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, por favor! Me quedan nueve tiros. A ver. Ahora para aquí. Te tendría que dejar moverlo. Y ahora, claro. Ahora no lo puedo mover. Ahora sí. Pero no lo mueve. Bueno, a ver qué me pareja. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué mal! Esta no me sirve para nada, tío. Esta sí. ¡Guay! Recarga. A ver. Mira, puedo pasar por aquí. Bien. Ahora lo engancho. Y tiro. Ahora os digo que yo no puedo pasar, ¿sabes? Como te digo, ¿no? Pero vuelvo por aquí y lo hago. No estoy cogiendo las plantas y a lo mejor debería echarme una cura. Mira, voy a coger la roja. Sí, la combinamos un momento con esta y nos la metemos al cuerpo, que nos han pegado. Esto. ¡Hostia, es otra caja! Y ahora es este botón. Vale. Esto ya está verde. ¿Eh? Sí, una escopeta, pero es que no tengo una escopeta. ¿Y esto? ¿Ahí hay algo? Hostia, mira, aquí hay otra chica. ¿Por qué tienen que mirar? ¿Dónde estoy? Vale. El esqueleto de los zombies es lo que pone. ¿Dónde estoy, tío? Una llave. Está marcada con el símbolo de una llave. Ahí nos han comido mucho la cabeza. Oye, ¿qué marcamos esto? Con el símbolo de una llave. ¡Ey! Mira para qué es. ¡Quita! Oye, gente. Tenemos un problema. Me voy a escapar. Medio. ¿No te vas a ir? Vete, anda. Vete, porque Steve, si no apunta... Ahí, hombre, ahí. Dale, Steve. Muy bien, Steve. Gracias, Steve. Coge esto, Steve. ¡Ey! ¿Qué quiero? Ah, pues me había ilusionado que no lo iba a poder poner ahí abajo. Claro, esto es para que veas cómo es. Sí. Si esto lo he pillado. Que se tiene que estar mirando... No me acordaba de esto. Esto no creas tú que... ¿Qué? Si aquí ya está. ¿Dónde estoy, tío? Aquí hay un zombie. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Había que haga de level 2? No. ¿Y esto qué? Eso tampoco lo tengo. Sí, sí, sí. Sí está aquí, ya. Para que me suelte... Mira, la llama. Esa es la llave que abre eso. Vale. A tiros no puedo darle una palanca. ¿Y esto qué hacía? Nada. Ya está hecho. Bueno. Pues yo estoy atascado. Vario un momento. Voy a pegar un par de vueltas. Bueno, no. Aquí he acabado de mirar. Sí, aquí he acabado de mirar. Aquí hay una puerta. Sí, señor. Muy bien. ¿Esto qué es? Esto es un tío. El incidente mosquicho. Qué bien. ¿Esto qué es? Coño, si es un tío. Finalmente, un ser vivo. ¿Qué eres militar? Militar. ¿No reconoces el uniforme Nautilus? No. La primera vez que lo veo en mi vida. A ver. Un spin tercer al ocultrillo. Si fuera verde. No. Oh, claro, tío. Cada vez que ha pasado tanto tiempo que no te veo en ese uniforme. Oh, que no ha to escuchado, no ha to. Esto va a ser como misión. Quítate de mi camino. Muy bien, muy bien. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué es esa misión? ¿Qué quieres? A ver. ¿Qué le pasa? Quiero salir. ¿Cómo sabes eso? Yo no lo sé, pero hoy no sabe. ¿Quién? El director. ¿Cuál es andrés? Claro. ¿Está vivo? Ay. Me voy a su oficina. La entrada está bloqueada. Fui a su oficina, la entrada está bloqueada. Claro que está vivo, tío. Está atrapado en su oficina. Si es que te lo estoy diciendo yo. Muy bien. Estamos en contacto uno con el otro. Ajá. Tenemos que encontrar un camino para entrar primero. Sí, señor. Bueno, escucha, novato. ¿Me das una escopeta? No le importa mi plan de escape. Y no quiere hacer nada. Así que, que me quite su camino. Y él estará fuera de mi camino. Muy bien. Anda, me va. Este es para intercambiar. Muy bien. Quiero intercambiar. ¿Cómo intercambio? Exchange. Exchange. Segundo. Amo. Heavy Pisteramo. Spore. ¿Qué es esto, tío? El diario. O sea, este si le doy una... Me da balas. Pues se le voy a dar. Sé porque sé que aquí hay una planta roja. Te lo digo yo, pues. No llego. ¿Y cómo la cojo? Las cosas. ¿Cómo llego aquí? ¿Y si le enlazo una granada? Sí, claro. Te lo digo. Pues no. Si me lo ha colado. Pues... ¿Sabéis lo que os digo? Que voy a guardar la partida. Y dejamos el vídeo por aquí. Que llevamos mucho tiempo. Total. Aquí. Venga. Voy a guardar el vídeo. Aquí mismo. Salvando. 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 Listo. No sé cómo se sale el juego. Bueno. Oye. Espero que el segundo episodio os haya gustado. Si queréis más, decírmelo. ¿Vale? Vosotros comentadlo. Que si no lo juego yo aparte. Si veo que tiene recepción tan buena como el otro. Os lo voy poniendo. Oye. No me enrollo. Está guapo el juego, tío. Chao.